En este vídeo os traigo 5 curiosidades que no sabías sobre el ajolote. Vamos allá. ¿Sabíais que los ajolotes son capaces de comerse sus propias extremidades? Y es que cuando no pueden encontrar suficiente alimento, pueden llegar a comerse su propio cuerpo. Esto le proporciona una fuente temporal de nutrientes hasta que pueda encontrar comida. Recordad que son capaces de regenerar sus propias extremidades, por lo que es una estrategia evolutiva muy inteligente. Y respecto al punto anterior, hay ajolotes que son capaces de desarrollar extremidades adicionales debido a anomalías genéticas. Esto le puede crecer en todas las partes del cuerpo y da lugar a ejemplares con una apariencia aún más inusual. Y es que si un ajolote ya de por sí es bastante extravagante y muy bonito hay que decirlo, imaginaros teniendo extremidades extra. Es un animal sorprendente. Un dato muy curioso es que tienen una tendencia única a perder tejido ocular en respuesta a lesiones o infecciones. Pero bueno, aún así pueden regenerar las partes del ojo que pierden, pero es muy costoso en términos de energía y no siempre se conduce a una regeneración completa de su visión. Ya sabemos que tienen branquias con las que pueden respirar, pero también son capaces de respirar a través de la piel. Y es que pueden absorber el oxígeno a través de su propia piel. Esto les permite sobrevivir en aguas con niveles muy bajos de oxígeno y es una adaptación muy interesante para su estilo de vida acuático. A diferencia de otras salamandras, el ajolote es neotécnico. Esto significa que retiene su estado larval durante toda su vida y nunca completa la metamorfosis para poder convertirse en un autoterrestre. Es más, conserva sus branquias externas y vive en el agua durante toda su vida, a pesar de que puede vivir en agua salada o dulce. Son altamente sensibles a la contaminación del agua, debido a que su piel es impermeable y sus branquias. Esto le hace un excelente indicador de la calidad de agua en su hábitat natural. La disminución de su población se ha relacionado en parte con la contaminación del agua en México. Como habéis podido ver, el ajolote es un animal sorprendente que tiene unas cualidades increíbles. En mi canal tenéis muchos vídeos sobre ellos que estoy seguro que os van a gustar. Espero que os vaya muy bien, un saludo y cuidaros mucho.